Dios te oye Él inclina a ti su oído y te responde Ten confianza en el poder de su gran nombre Porque Él te oye Dios sabía Lo difícil del camino que vendría Él ha estado en tus momentos de agonía Él tomó la iniciativa Buscó la oveja perdida Y al hallarla curó todas sus heridas La vendó y cargó en sus hombros Y al reví le emprendió el rumbo No se puede comprender su amor profundo A este mundo Dios sabía El temor que embargaba el profeta Elías Y debajo de un enero Él gemía Pues temía Dios le envía La comida celestial Que le recondría Que le haría caminar por cuarenta días Se escondió en una cueva Dios le dijo usarla fuera Viento, fuego y terremoto Él veía Dios no estaba allí presente Y aunque esto suene extraño En un silbo apacible y delicado Se ha mostrado Él tomó la iniciativa Buscó la oveja perdida Buscó la oveja perdida Y al hallarla cubrió todas sus heridas La vendó y cargó en sus hombros Y al reví le emprendió el rumbo No se puede comprender su amor profundo A este mundo A este mundo A este mundo A este mundo